Hay situaciones en la vida, cambios que ocurren que no puedo controlar, pero en la psicología positiva nos centramos y yo qué sí puedo cambiar, en qué tengo yo control, qué puedo contribuir a la mejora de aquello que quiero mejorar en mi vida. Hola Laura, bienvenida. Como psicóloga clínica en activo que eres, ¿crees que por fin se le está dando la salud mental el lugar que le corresponde? Bueno, lo cierto es que en esta vida todo siempre es mejorable y evidentemente el tema de la salud mental es uno de los pilares fundamentales para una sociedad saludable, sana, donde podemos cuidar el bienestar en general. Entonces, desde mi experiencia y a lo largo de mi trayectoria lo que he ido observando es que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Sobre la relación que existe entre la salud mental y la salud física. A veces, lamentablemente, son como pilares que se separan, pero están directamente unidos. Entonces, quizás como desde hace unos años, especialmente con el COVID, pues hemos puesto mucho más foco en el cuidado de las emociones, de las relaciones, el impacto que tiene el estrés en nuestra salud mental, el problema que cada vez es mayor respecto a los trastornos de ansiedad, de depresión y de acción suicida y, por supuesto, el aumento de suicidio en personas jóvenes y adolescentes. Tú eres defensora de la psicología positiva. Me gustaría que nos contases las diferencias que hay entre la psicología tradicional y la psicología positiva, porque sí, hablando de psicología positiva, me da la sensación que es la que nos dice lo que queremos oír y no lo que necesitamos escuchar. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista de la salud mental, que al fin y al cabo se apoyan los pilares de la medicina. Es una ciencia que investiga el comportamiento humano, el funcionamiento del cerebro, de las relaciones como seres humanos, sociables y emocionales que somos, pues bueno, cuáles son esas conductas y hábitos positivos y negativos que afectan a nuestro día a día y a nuestra salud en general. Tradicionalmente, la psicología siempre ha puesto más el foco en los problemas y eso está muy bien, porque evidentemente necesitamos resolver, resolver, superar duelos, problemas, dificultades, conflictos. Ahora bien, la psicología positiva, además de tratar esos problemas, se apoya especialmente en los aspectos positivos del ser humano. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a esas herramientas, recursos, fortalezas que todos tenemos. Por ejemplo, cuando trabajo con un paciente y hago una evaluación, evidentemente, lo primero que tomo nota es ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué quiere trabajar? ¿Qué quiere mejorar, cambiar, comprender o recuperar? Que a veces lo que queremos recuperar es la serenidad, la paz, la felicidad o librarnos del dolor. En la psicología positiva, no solamente recogemos y tomamos nota de todo lo que se quiere cambiar y lo que se quiere curar en muchas ocasiones, sino a partir de qué puedo hacer yo y cómo puedo incluso yo contribuir a mi propia curación y a cuidar mi salud. Por ejemplo, hay personas que cuando sufren de ansiedad, para poder superar esa ansiedad, es importante identificar y evaluar qué afecta, cuál es la fuente de ansiedad, de malestar, qué relaciones personales tengo que están perjudicando mi bienestar y afecta tanto a mi modo de vivir, de alimentarme, de relacionarme. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Y claro, evidentemente hay situaciones en la vida, cambios que ocurren que no puedo controlar, pero en la psicología positiva nos centramos y yo qué sí puedo cambiar. Yo sí, en lo sí sé, ¿en qué tengo yo control? ¿Qué puedo contribuir a la mejora de aquello que quiero mejorar en mi vida? Tú eres experta en emociones. Entonces, hablando ahora de la psicología positiva, las emociones negativas tendemos a recrearnos más en ellas, nos cuesta muchísimo más salir de ellas. ¿Es bueno intentar esquivarlas por esto de vamos a intentar coger lo positivo o no tenemos que esquivarlas y tenemos que profundizar en ellas para disolver esos nudos? Pues en el campo de la psicología positiva yo diría que si estamos hablando con una persona que está preocupada, que está triste, que está estresada, que tiene miedo, evidentemente ante cualquier amenaza, nuestro cuerpo, nuestra mente va a responder y quiere resolver, quiere huir de aquella amenaza, sea cual sea, sea imaginaria o no, porque muchas veces nos imaginamos ciertas agresiones o amenazas. Entonces, en el campo de la psicología positiva tú no te pones de perfil aquello que te produce miedo o es una preocupación, pero lo que sí haces es trabajar para resolver, no permanecer en un estado de estrés o caer en las tiranías de lo que debería ser y obsesionarnos en ese bucle constante que al fin y al cabo lo que hace es robarnos de la serenidad y de nuestra capacidad para resolver los conflictos. Lo que queremos es resolver y hay cosas que se pueden resolver de una manera o de otra, pero hay otras que tenemos que aprender a resolver aceptando lo que no podemos cambiar. Por ejemplo, frente a una ruptura, frente a la pérdida, frente al fallecimiento de un ser querido, no podemos resolver ciertas cosas, no podemos hacer que esa persona vuelva a la vida, pero sí podemos trabajar en poder resolver para volver a encontrar la paz y hacer un duelo saludable. Si, por ejemplo, a una persona le echan del trabajo, evidentemente va a tener que pasar por toda una serie de emociones y etapas del duelo, que siempre tenemos que pasar por unas etapas y no nos las podemos atar, pero podemos avanzar poco a poco desde la amabilidad, desde la empatía, el entendimiento y siendo, además de creativos, utilizando la imaginación, con una actitud positiva y mirando hacia un horizonte que, bueno, lo estoy pasando mal ahora, pero de esto quiero salir, pido ayuda y hago lo que tenga que hacer para poder superarlo. Y que el dolor no se transforme en sufrimiento. Y que no se enquiste, porque lo que sucede muchas veces con el dolor, sea el tipo de dolor que sea, se cronifica, se cronifica y lamentablemente hay personas que necesitan agarrarse al dolor para que su vida tenga sentido, incluso en el no hacer, en el no hacer. Lamentablemente, frente a ciertas emociones negativas, también existe un concepto que se llama los beneficios secundarios. Personas, todos podemos ser víctimas de una situación, de una tragedia, de una agresión, pero permanecer en un estado mental de victimización no nos ayuda. No nos ayuda a poder superar, a poder avanzar, incluso a poder cambiar. ¿Y qué sucede? Que a veces las personas caen en esos pensamientos recurrentes y se sienten atrapados. Caen en un pozo sin fondo, o eso piensan ellos, y en realidad ese pozo sí tiene fondo y sí tiene una salida. Lo que pasa es que a veces se nos olvida mirar un poquito más allá y quizás identificar, en vez de una puerta como salida, una ventana, un pasillo o alguien que nos acompaña en ese lugar oscuro que a veces nos atormenta. Pero en mi experiencia como terapeuta, el dolor, el sufrimiento se puede paliar, ya sea físico, ya sea emocional, y tiene un proceso y una evolución. Qué importante es tener gente alrededor que nos quiera y con la que sepamos convivir. Para eso sí que eres súper experta, que tenemos aquí el libro, tu último libro, de los cinco que llevas ya escritos, Laura, que se llama Convivir y compartir. Tú nos puedes dar las claves estas que cuentas, aquí nos puedes hacer un resumen de las claves para poder relacionarte saludablemente con los demás, pero también contigo mismo, que eso es muy importante, lo mal que nos hablamos y lo mal que nos tratamos a veces a nosotros mismos. Bueno, ahí quizás debemos hablar de los cuidados y tener en cuenta que el ser humano, como decía, es un ser sociable, es un ser emocional, necesitamos a los demás para poder sobrevivir. Por lo tanto, forma parte de nuestra naturaleza intrínseca, el relacionarnos y aprender a compartir. Y claro, ¿cuáles son los pilares? Los pilares para aprender a convivir, al final, parte sobre todo, especialmente de un gran pilar, que es el de la confianza. Necesitamos poder confiar en otras personas para poder avanzar, para poder construir, para poder establecer vínculos seguros y sanos. Cuando hay falta de confianza, nos cuesta trabajo avanzar, incluso compartir, aunque queramos. Por ejemplo, a la hora de hacer un proyecto con una persona, si no confiamos en ella, por muy inteligente o muchas capacidades que tenga, es difícil construir. En nuestras relaciones necesitamos confiar. La confianza es el pegamento que nos une y que nos separa. Entonces, a menudo cuando trabajo en la autoestima, en las relaciones humanas, le suelo preguntar a las personas, ¿quiénes son sus personas de confianza? Y una pregunta que quizás muchas personas no nos hacemos, que es, ¿soy yo una persona de confianza? ¿Qué hago yo para que otras personas confíen en mí? Entonces, para poder convivir saludablemente, necesitamos poder colaborar, por supuesto confiar, pero colaborar, ser cuidadosos, ser personas atentas, ser coherentes. La coherencia, si lo pensamos, es un gran pilar que además retroalimenta la confianza. ¿Por qué? Porque si somos coherentes entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, pues va a despertar más confianza. Hoy día, en la actualidad, diría que hay personas que lamentablemente son muy caprichosas. Y no es por hacer un juicio de valor, pero son personas que sufren, que se dejan llevar por los impulsos. Y claro, a veces sienten que necesitan algo que en realidad es un deseo. Y eso, pues claro, crea mucha dependencia. Es bueno depender, pero depender saludablemente. Es bueno ser generoso y amoroso, pero serlo de una manera inteligente. Ser generoso no es darlo todo de ti, ni pedirlo todo a los demás, sino el saber poner límites, ser asertivo y el arte de decir que no, nos ayuda a cuidar y a ser cuidadosos, tanto en nuestras relaciones con los demás como con nosotros mismos. Y el miedo, que el miedo aparece continuamente, me imagino que en tu consulta la palabra miedo debe ser de las que más pronuncian tus pacientes. Miedo a esto, al otro, miedo a todo. ¿Cómo sabemos, cuando sabemos además que el 90% de las preocupaciones que tenemos jamás llegan a materializarse? O sea, no suceden. Y sin embargo, seguimos ahí rumiando, rumiando, miedos, problemas. ¿Cómo podemos aprender a identificar los distintos tipos de miedo? Bueno, para poder identificar el miedo, primero tenemos que entender que el miedo es una de las emociones universales que todos sentimos en un momento dado y que necesitamos sentir. El miedo nos salva, nos ayuda a poder cuidarnos, a poder afrontar las dificultades y no deja de ser un sistema de alarma que nos avisa. Entonces, a veces tenemos claro algo que es peligroso y tenemos miedo. A veces desarrollamos unos miedos que se desproporcionan y pueden convertirse en fobias. Fobias donde en realidad no hay una amenaza. Como por ejemplo, personas que desarrollan miedo a la suciedad. Y entonces continuamente se lavan las manos, hasta incluso perjudicarse. El miedo forma parte de nosotros. Ahora, el aprender a identificar cuáles son mis miedos es necesario conocerse. Muchos miedos son aprendidos y otros son innatos. Algunos, dependiendo de lo que hemos vivido, hemos vivido a lo mejor circunstancias muy traumáticas y desarrollamos un miedo. Pero cuando uno estudia y evalúa los diferentes tipos de miedo, se ha encontrado en las investigaciones que los miedos más habituales y más comunes son el miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, el miedo a la muerte, a los insectos, el miedo a hablar en público. Pero el mayor miedo de todos es el miedo a la muerte. Entonces, todo aquello que asociemos a la muerte, y no solamente a la muerte física de perder la vida, a la muerte o a la pérdida, pérdida de la dignidad, de la integridad. Las personas, por ejemplo, cuando tienen mucho miedo al que pensarán los demás y no siguen sus principios y valores, son personas que sufren muchísimo, se pierden a sí mismos y viven en un estado de sufrimiento terrible. El miedo forma parte de la vida, pero también tiene una parte importante para poder crecer. Las personas que permanecen en su estado de comodidad, lo que llaman la zona de confort, eso está muy bien y es necesario para poder avanzar, es donde estamos calentitos y cómodos y seguros. Pero para poder aprender, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces, yo suelo animar a las personas a que todos los días hagan algo que les cueste trabajo, a lo mejor que les intimide un poquito o que aprendan a superar un miedo poco a poco, con ayuda y de una manera amable, para poder ser independiente, para valerse por sí mismo y también para sentir la satisfacción de haber conseguido algo y conectar con ese yo sí puedo. El miedo, todos tenemos nuestros miedos, pero a menudo yo les suelo preguntar a las personas, para poder afrontar ese miedo, una pregunta que a mí me encanta y que yo me hago a mí misma, sobre todo en momentos difíciles, y es, ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? Cuando nos hacemos esta pregunta, que me parece muy interesante, no nos ponemos de perfil al miedo, sino que conectamos con el coraje, con la valentía. Y si yo a ti te pregunto, ¿en qué miedo descubriste a tu lado valiente? Pues probablemente salga una sonrisa y es como, pues recuerdo este momento y lo conseguí y lo pude superar. Y ese sentimiento, si lo conectamos a otros miedos más presentes, al que tenemos que afrontar, encontraremos la fuerza y el coraje para poder luchar, afrontar, superar, saltar... ¿Quién sabe? Igual lo conseguimos. Me imagino, Laura, que el miedo al que tú te tuviste que enfrentar porque te vino de golpe, fue en la caída de las Torres Gemelas, en el 2001, que estabas en Nueva York, porque vivías en Nueva York, y además atendiste psicológicamente a las víctimas. ¿Cómo se puede superar? ¿Cómo superaste tú ese miedo? ¿Tú ayudaste a superarlo sin que quedasen traumas? ¿O qué tipo de traumas pueden quedar? ¿Qué secuelas pueden quedar de un miedo tan atroz? Bueno, las secuelas quedan, y yo diría, de todos los miedos diferentes que he tenido a lo largo de mi vida, y yo creo que todos podríamos hacer una lista, pues sí fue uno de los tres peores momentos de mi vida. Y no solamente por el miedo de lo que estaba ocurriendo y las pérdidas de tantas personas queridas, sino de esa situación tan dramática, tan terrible, dolorosa, inesperada, que si me preguntas cómo lo superé, pues hay una parte que superé y hay otra parte que no superé. Y una parte que convive conmigo y forma parte de mi biografía. Y yo creo que esas experiencias traumáticas es algo con lo que todos tenemos que aprender a convivir con ellas. Las experiencias traumáticas dejan huella, pero no tenemos por qué permanecer en el dolor y en el sufrimiento. Hay una parte de ese duelo y de esos miedos donde podemos desarrollar lo que se denomina el síndrome de estrés postraumático, que yo lo desarrollé y pude trabajarlo gracias a compañeros psicólogos, a hablar de ello, a pedir ayuda, y también procesando todo lo que ocurrió y algo que a mí personalmente me ayudó también fue el dedicarme a ayudar a otras personas que han sufrido experiencias traumáticas en mi campo, ya sea por terrorismo o por otro tipo de experiencias traumáticas. Está claro que además tú predicas con el ejemplo, porque otro de tus miedos, decías que tenías tres, ya hemos visto uno, otro, no sé cuál será el tercero, pero el segundo es tu miedo a volar y lo superaste. ¿Quieres compartir con nosotros de la manera tan simpática que lo superaste? Pues bueno, eso fue una experiencia, la verdad es que tenía veintitantos años y vivía en Nueva York, estaba estudiando ahí la carrera, y bueno, yo vivo en los aviones, vivo entre Estados Unidos y España, me encanta viajar, entonces los aviones, yo dependo de los aviones también como fuente de felicidad para poder estar con las personas que quiero y poder viajar por el mundo cuando puedo. Entonces, hace muchos años, lamentablemente, pues tuve una experiencia muy mala de un avión que casi cayó, ¿no? Y llevábamos dos horas y medio sobrevolando el océano Atlántico y estaba volando de Nueva York, de JFK, a Madrid, y bueno, pues hubo un fallo técnico que lamentablemente, pues es algo que me marcó y tuve muchísimo miedo, pero curiosamente, y esto con mi padre y con compañeros lo he hablado muchas veces, no hablé sobre ello durante mucho tiempo y le cogí miedo a los aviones. Entonces, en una conversación con mi padre, que él estaba escribiendo un libro sobre la muerte antes de que ocurriera el 11S y que él hubiera experimentado su propia experiencia cercana a la muerte, me decía que, bueno, que estaba escribiendo este libro, que le estaba costando mucho trabajo, que él no había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y me preguntó, ¿y tú? Y digo, pues mira, y fue la primera vez que lo hablé y le dije que sí. Y le conté mi experiencia en el avión, que fue terrible, y me dijo que, bueno, que yo tenía que superar ese miedo y que tenía que hacer algo al respecto. Y entonces me animó, como estudiante de psicología, no solamente que hablara con ella de ello, sino que pidiera ayuda. Así que le dije, bueno, ¿y qué tipo de ayuda puedo pedir? Me dice, bueno, puedes hablar con la línea aérea, puedes hablar con un psicólogo. Y de broma, me dijo, oh, puedes hacer una terapia de shock y te tiras de paracaídas. Y fue lo que hice. Pero claro, yo no podía tirarme de paracaídas yo sola porque me daba miedo. Me daba muchísimo miedo. Entonces, lo que hice fue, cuando estaba con mis amigos, mis íntimos amigos de Nueva York, les expliqué lo que me pasaba, lo que quería superar y que necesitaba ayuda y que quién me acompañaba. Y me acompañaron ocho de mis buenos, mejores amigos, que sin ellos no lo hubiera podido superar, que siguen siendo amigos míos hoy, íntimos además, familia elegida. Y nos tiramos de paracaídas y se me quitó. Ahora bien, sí me gustaría decir que no es algo que generalmente recomiende ni a mis pacientes. Cada uno debe elegir su manera. Pero lo pasé bien y fue una experiencia maravillosa. Pasé muchísimo miedo, pero tengo que decir que cuando toqué el suelo y pude aterrizar bien, sin romperme las piernas ni nada, me sentí orgullosa y superé uno de mis mayores miedos. El trabajo, precisamente, es una de las principales fuentes de estrés. Pero ¿nos puedes dar algún consejo para sobrellevar el estrés en el trabajo y que no sea lo típico de búscate otro trabajo mejor? Que eso no es tan fácil. No, no es tan fácil y no siempre se puede. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Es clave que tengamos claro y que cuidemos los compartimentos estancos. Nuestra vida no solo es el trabajo. El trabajo puede ser una fuente de satisfacción, de oportunidades, incluso un propósito. Hay profesiones que son vocacionales. Hay otras que son para poder sobrevivir y pagar las cuentas. Pero si tenemos compartimentos estancos, nuestra familia, los amigos, el descanso, por poco que sea que le podamos dedicar, aunque sea un poquito, eso nos va a ayudar a poder llevar mejor, a poder descansar mejor todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Los hábitos saludables, más allá de la alimentación, las buenas relaciones, el descanso, el dormir bien, el cuidar tu cuerpo, también está el cuidar tu mente, llevando a cabo actividades que te diviertan, que te den vidilla. Si te gusta hacer un deporte determinado o una actividad, hay personas que tienen hobbies, pero hay otras que no, que a lo mejor tienen curiosidades. El aprender un poquito de cosas distintas son muy buenos para la salud. Y animo a que un poco de tiempo al día sea dedicado a eso. Para eso tienes que tener fuerza de voluntad. Y me gustaría que nos contases la diferencia que hay entre fuerza de voluntad, motivación y compromiso. Hoy, esos son grandes pilares de los hábitos saludables. Los hábitos saludables tienen mucho que ver con nuestra capacidad de compromiso, la disciplina, la determinación. Yo siempre me refiero a la fuerza de voluntad como una mejor amiga que quieres tener cerca, pero es una amiga que te la tienes que trabajar como un músculo. No viene así dado porque sí. Pero claro, para eso hace falta el compromiso. Y el aprender a comprometerse es esencial para poder hacer cualquier cosa en la vida. Las personas que se saben comprometer, que tienen sentido de la responsabilidad, que tienen fuerza de voluntad, no se dejan llevar solamente por las emociones, la apetencia. Y claro, en relación a la motivación, como dices, evidentemente todo va a ser más fácil si estamos motivados. Pero ¿qué hacemos cuando no estamos motivados? Yo a menudo le digo a las personas que, independientemente de lo motivado que estés, si tienes que hacer algo porque te has comprometido, lo haces de todas maneras. ¿No? Arregaña dientes de mal humor, pero si haces un poquito, eso puede ayudarte a encontrar la motivación. Todos nuestros hábitos van a depender de nuestras rutinas, de nuestras conductas. Y si confiamos en nosotros mismos, que independientemente de cómo yo me sienta y que me dé pereza, conquistar la pereza es un gran reto. Y bueno, pues el apechugar, si no te apetece, pues bueno, a lo mejor no puedes estudiar, vamos a decir, durante dos horas. Estudia media hora. Si tienes que recoger, ordenar algo y no puedes hacerlo todo, haz un poquito todos los días, que eso al final del día, al final de la semana o del mes, acumula y ves unos resultados positivos y te sentirás bien contigo mismo. Entonces eso te suma y luego también te está la actitud, que esa te multiplica. Exactamente. Porque nuestra actitud sí la podemos elegir. Y tener una actitud optimista, positiva, constructiva, que no estoy diciendo que no estemos tristes. Hay personas que pueden estar pasando por un momento muy difícil y triste en su vida, pero tienen una actitud proactiva y hacen lo que pueden, lo mejor que pueden. Aquí es importante no caer en el perfeccionismo, porque eso es muy destructivo y puede despertar emociones como sentimientos de culpa, rabia, ira. No queremos eso, no es muy constructivo. ¿Qué puedes hacer hoy para que tu yo futuro se sienta orgulloso el día de mañana? Bueno, pues yo creo que a lo mejor algo de kamamuta, que nos vas a explicar esta nueva emoción, que no sé dónde la encontraste y cómo la has traído a tu vida, que va más allá de la felicidad. Cuéntanos un poquito qué es el kamamuta. Pues es una emoción muy interesante, que estudiando sobre las emociones me encontré. Y es ese momento donde uno se emociona frente a una situación de placer o de amor, que se te ponen los vellos de punta ya, sea con la música o cuando eres testigo de un gesto de generosidad, de belleza, y te emociona. Es como un pico de algo, una sensación muy sabrosa, de esperanza, de belleza. A mí, por ejemplo, me ocurre eso con la música. Hay ciertas piezas de música que cuando las escucho me emocionan, porque son tan bonitas, se me ponen los vellos de punta. Y yo creo que todos, cuando tenemos identificado nuestro kamamuta, aquello que nos produce emoción y placer y bienestar, oye, pues un poquito más de kamamuta en la vida es como una caricia al alma y sienta divinamente y es bueno para la salud. Entonces, para ti, la felicidad, ¿cómo definirías la felicidad? Porque muchas veces se compara con la alegría. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alegría y felicidad? Bueno, la alegría es un estado de ánimo. La alegría viene y se va, ¿no? Y quizás es un poquito más volátil. La felicidad, cuando uno estudia en profundidad, y a partir de la ciencia, encuentra que en realidad la felicidad es la serenidad, la paz del alma. No es estar libre de problemas, es también tener la confianza de que uno puede superarlo, gestionarlo o convivir con ello. Es la serenidad que, acompañada de la confianza, pues te ayuda a vivir en paz y en calma. Por eso es muy importante también el estar tranquilo contigo mismo, en la práctica a lo mejor de mindfulness, o como prefieres tú llamarlo, el kindfulness. Sí. Que es un paso más, me imagino. Sí, sí, sí. El kindfulness está apoyado en el kindness, que en inglés es amabilidad. Y desde la amabilidad podemos ser asertivos, podemos, en un momento dado, ponernos unos proyectos difíciles. Pero la amabilidad tiene los pilares en la empatía, en la comprensión y en el respeto. Y cada uno tenemos un ritmo, unas capacidades, unas fortalezas. Y, bueno, teniendo eso en cuenta, pues podemos lograr esos objetivos desde la amabilidad. Podemos llegar mucho más lejos. Nos movemos ahora en una hiperactividad diaria impresionante y se ve la necesidad, cada vez se habla más de la necesidad de parar, de parar con mayúsculas, de aburrirnos. O sea, que estar tirado en un sofá no sea sinónimo de que eres un vago. O sea, ¿cuándo debemos parar y aburrirnos? El parar quizás es, yo lo asocio más a desconectar, desconectar, descansar, que no necesariamente es aburrirse. Pero sí es verdad que el concepto del aburrimiento, que me parece muy interesante, hay personas que le tienen miedo, incluso fobia, al aburrimiento. Y consideran, o tienen la creencia, que uno siempre tiene que estar productivo y ocupado y haciendo cosas con un objetivo determinado. El aburrimiento tras el aburrimiento, cuando uno lo estudia, puede encontrar diferentes emociones, pero sobre todo es a partir del aburrimiento y de esas preguntas que surgen en el aburrimiento donde la mente se vuelve muy creativa y la imaginación empieza a funcionar de una manera que salen grandes ideas. Ahora bien, tras el aburrimiento también hay una emoción con la que hay que tener un poco de cuidado, que es la tristeza, el hastío, la apatía, tras el aburrimiento. Y hay personas que cuando sienten el aburrimiento, ya sean porque están solos, o porque no saben qué hacer, se sienten frustrados, caen en un estado de frustración permanente que les lleva al sufrimiento. Entonces se vuelven muy hiperactivos con tal de no afrontar aquello que les preocupa, que les entristece o que les aburre. Pues Laura, estamos llegando ya al final y me gustaría terminar un poquito, pues hacerlo con música. Nos has contado que tu camamuta, ese que te pone los pelos de punta, es la música. ¿Te importaría compartir con nosotros una pequeña playlist para que nos vayamos todos de aquí siendo un poquito más felices? Pues también para mí la música es como mi medicina natural. Cuando voy a caminar, cuando necesito encontrar la calma, relajarme. Y algunas canciones, sobre todo las que me producen camamuta, es de Ennio Morricone, de la película Cinema Paradiso, que me encanta. Me encanta Frank Sinatra. Me encantan las canciones donde buscas fuerza para poder superar algo, como la canción de Gloria Gaynor, de I Will Survive. Esa me gusta mucho. Me encanta la música clásica. Esa me produce calma. La bossa nova. Pero la clásica. Me encanta ese ritmo. Yo creo que a veces anima a que el corazón lata más deprisa y más alegre. Pues yo creo que con esta playlist que nos has preparado nos vamos todos un poquito más felices. Muchas gracias, Laura. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video